El Deportivo La Pitaya 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 Mucha afición se ha dado cita Vamos a ver ahí a Mundo Moreno Se impone bien desde el fondo El equipo de San Rafael Viene este latigazo profundo Acá está Mayorga Vamos a ver a Cristopher Ronaldo Se quita bien Ahí es un marcador que Luis Romero Viene empujando Ya les dije que este es peligroso Bien Romero Impone condiciones Deja escurrir la pelota Ya indicó Mario Sumaya Hernández Hay saque de meta La tiene Javier Castillo Y esperemos que esto La verdad se ponga Al rojo vivo Más de lo que está calentando El sol Tuvimos algo chusco Y esto puede aventurar A que se venga Una tarde de fútbol Espectacular Espectacular Desde aquí de La Pitaya Y les digo porque Un pequeño tornado Nos levantó la sombrilla La verdad He visto otros tornados Aquí en este deportivo La Pitaya Pero este la verdad Nos hizo ver chuscos Nos chiflaron Pero bueno Son parte de las cosas Que se viven En un escenario deportivo Distribuye por ahí Tacial Bien Mundo Moreno Buscando ahí Superar la defensa No hay falta Dice El silbante del encuentro Omar Cruz Por ahí impuso condiciones El ajetreo En el medio campo Y un cambio de juego Vamos a ver acá Este muchacho Freddy Van Conecta con la cabeza Para Luis Romero Se pierde la pelota Y va a ser a favor Del conjunto rojo Como árbitro de este partido El árbitro central Experimentado Con mucho camino recorrido Campeonatos municipales Regionales y estatales Hablo de mi amigo Sotero Alvarado Leal Como asistente Número uno Tenemos Precisamente Por el lado de las bancas A nuestro amigo Carlos Mejía Ángeles Que acaba de sancionar La gran final De la categoría De primera A Que ganó la raza Desde la mancha penal Y como asistente Número dos El señor Mario Sumaya Hernández La tiene Mayorga Se dale a media vuelta Aparece una falta Sin embargo Dice el silbante Que no pasa nada Viene por aquí Torres En el medio campo Vamos a ver Poco a poco Ahí está Milobustos Combinando con Lupillo Ya pierde la pelota Sergio Iván El pato Hernández Bien Con su compañero Este arrastra la pelota Sector de la izquierda Tiene de apoyo a Iván Sin embargo Va hacia adelante Aquí está El patito Parecía falta Sin embargo Está muy cerca Casotero Alvarado Leal Sigue la distribución De la pelota De seguridad para Morales El chale Ahí la tiene Apenas atraviesa La raya de medio campo Trata de conectar Con su compañero Así lo hace Se viene metiendo Vamos a ver Ahí ya hizo agua La defensa La barrida Viene bien Neymar Moreno La oportunidad Brian Guadarrama Espectacular aquí Pero ya empezaron A tratar de comer terreno Los de El puente colgante Y la primera Gran oportunidad En esta gran final En los albores del partido Hay tiro de esquina A favor del conjunto De Tassial Poco a poco Las emociones Estarán incrementando Estamos disfrutando De la gran final De la categoría premier Desde el Deportivo La Pitaya Por este escenario La verdad Han pasado Innumerables jugadores Y la siguiente semana Pues habrá final En el campo Amahak de Zacatipán La sorprendente Cuando vemos aquí El remate Espectacular también No alcanzo A distinguir Parece que fue El Patito Hernández Quien metió allí El zapatazo Y se perdió la pelota A un lado del arco De Brian Guadarrama Y les decía Hay finales Para la siguiente semana Son finales Porque en el campo Amahak de Zacatipán La sorprendente De Matlapa Que acabó Con toda la ofensiva Más de 40 goles Del Grillo Hernández Y de Yair Juárez Pues prácticamente Quedaron en nada La defensa Del equipo de Matlapa Con la muñeca Díaz No ha recibido gol En 320 minutos 4 partidos San Rafael no le hizo gol Tampoco le hizo Axla Con esa temible ofensiva Ya está en la gran final Mientras tanto También telesecundaria Que acabó Con los reales De San Miguel Y los goleó Prácticamente Pues en el score global Está instalado En la gran final Vamos a ver De qué cuero Salen más correas Próximo sábado Allá en el campo Amahak de Zacatipán La gran final Del torneo Filemón Posadas Echaba Rimonche Entre el equipo De telesecundaria Los naranjeros De Matlapa Esta pelota Por el sector de la derecha En corredor del área Vamos a ver Qué hace El cuadro Del cuente colgante La tiene en este momento Ya el equipo de Tacial Se busca distribuir La pelota Pisa peligrosamente Parecía falta Sí, ya la marcó Ahora sí la marcó Sotero Alvarado Leal Se tardó Pero finalmente Ahí frente a la porra Del conjunto rojo Vino la falta Y va a venir Un cobro a táctica fija Tacial sigue insistiendo Está mejor en estos momentos Aunque también En cualquier instante Puede venir Un desdoble rápido Ya sabemos Cómo se las gasta El huajutlense Cristo Perronaldo Y allá En la tierra del Chapulín En el campo Justo Sánchez Caro De Laurel También no sabemos Si es sábado Si es domingo Pero ya está lista La finalísima Un paquete explosivo También Con el campeonísimo Del centro Enfrentando al equipo De mi barrio De Nahú Hernández En una final También con grandes Jugadores Allá está El ataque del conjunto De Tacial Está pisando Terrenos peligrosos Cae alguien Al terreno de juego Sin embargo El árbitro dice Que no pasa nada Por acá está este desdoble Vamos a ver a Ronaldo Pero mejor ahí En la defensa El conjunto de Tacial Imponiendo condiciones La tiene bueno Hernández Experiencia Aquí se lo quita bien Ronaldo Esto es lo que les decía Viene el desdoble Vamos a ver Que pasa Leonide La oportunidad No pasa nada Abanicó la pelota Pero el peligro Se cierne Ya les decía Con Cristóper Ronaldo Ya lo conocemos Y ese desdoble Pudo ser más peligroso Aquí viene ahora Tacial Se monta el chumotociclista Este chaparrón Ya está pisando terrenos Vamos a ver la oportunidad Vamos a ver Brian Guadarrama Simplemente Como si fuera Luzgo y Tortúa Apretó la pelota Entre sus brazos Y rápidamente Tiene la salida Aunque ya la frena El silbante del partido Pues poco a poco Ya viene el primer Cartón preventivo Y lo tenía de frente Ahí parece que es el Número 3 No distingo No sé si por ahí Alguien de nuestros amigos Que está cerca Puede Quién es el que abre los brazos Parece que es Mendiola Algo pasó ahí Pero ya vino El primer cartón preventivo Guadarrama se resiente Después de esta jugada Y va a ser Saque de meta A favor Del conjunto rojo Mientras tanto También Juan Carlos Acá de este lado Está tirado Juan Carlos Hernández El güero Hermano de los patos Los tres patos Son fundamentales Levanta su bandera Mario Sumaya Algo le va a indicar También Al silbante del partido Que está lejano Allá Aproximadamente Lo tenemos Algunos 103 metros Tomando en cuenta La referencia que mide Precisamente este deportivo La pitaya Y bien Sotero hace sus anotaciones Ya se levanta Brian Guadarrama Y les decía Pues esperemos Una gran final Allá en Chapulhuacanico El centro Que es el favorito Sin embargo Sabemos que el equipo De la un Llegó pisando fuerte Tiene jugadores Muy importantes Como los mismos patos Como Julio Zahid Coca Un juvenil jugador Que a pesar de que Ha tenido lesiones Empieza a levantar Hay otros jugadores Importantes Que tiene este Conjunto de mi barrio Allá en Chapulhuacanico Se viene una final También espectacular Con un sabor especial El despeje De Guadarrama Por acá está En el medio campo Por ahí Salta Cristo Perronaldo Ahora la falta Parecía falta Sin embargo Si ya la marcó Tardó Sotero Alvarado Leal Una vez más Estamos adelantando Nosotros a las faltas Pero bueno Lo que digamos Nada más cuenta Para platicar este partido Y para dejarlo Para la memoria deportiva De la Sultana de la Huasteca Algo que no sucedía Con los jugadores veteranos Que pues solamente Han rescatado Algunas fotos Pero ahora Pues con esa pasión Que tenemos Por el deporte Pues tratamos de dejar Como un legado Para las posteras generaciones Y precisamente Las fotografías Y todo lo que envuelve Una final Todo lo que se vive Y esperemos que esto Sea una fiesta deportiva Que disfrute la afición Que finalmente Eso vino Y mucha gente Se ha dado cita A este escenario deportivo Les decía Por aquí han pasado Grandes jugadores Detalle internacional Incluso platicaba Hace unos momentos Con mi amigo Fortunato Galvani Y precisamente De el señor Pedro Araya Toro Que fuera seleccionado Mundial Con Chile En Inglaterra 1966 Vino a jugar Allá por los años 80 Con el equipo Espíritu Joven Del señor Loncho Hernández Aún traía mucha galleta Ahora ya es un jugador Sobre los 76 años Repatriado Por su equipo La universidad Donde formó El Valeta Es uno de los mejores Equipos de Sudamérica Que ganó Copas América La verdad Pedro Araya Toro Jugador internacional Que llegó acá Para el San Luis Y también para el Atlas No llegó a la América Porque ahí le truncó Precisamente Carlos Reynoso Que era amo y señor En esos tiempos Viene acá Guadarrama Una vez más Fildea la pelota Tiene la salida Vamos a ver Levanta la cara Porque el lado lo hace Si con las manos Y con el pie Va a venir largo Así lo hace Un balón por el sector De la izquierda Por allá La testa de Zavala El balón para Ronaldo Aguas Porque este es peligroso Y mire que trazo puso Para Leonides Torres Ya no es aquel Leonides De la primera década De 2000 a 2010 Donde ganaron Cinco campeonatos Precisamente junto A Ligerito Espinosa Recordamos aquella Gran final de 2005 Donde llegaba como favorito La refaccionaria Bulebar de Israel Martínez Acosta Y finalmente La furia roja De San Rafael Ese año Le desparramó Al portero Río Verdense 4 por 0 En una final Que no llenó Los requisitos De espectacular Pero que finalmente Dominó el conjunto rojo En esa década San Rafael Logró Cinco campeonatos En esta década Del 2011 A 2020 Solamente Tiene uno Ha jugado tres finales Y aquí puede ir Con la segunda Corona Para sus vitrinas Aquí está el Güero Hernández Por el sector de la derecha Conecta aquí con Morales El chale Tiene la pelota Toca para su compañero Vamos a ver La distribución de la pelota El Pato Hernández Hace piernas Conecta perfecto Por el sector De la izquierda Para Romero Tiene Freddy Van El Dalai Con él viene Sin embargo Es muy corto Ya roba El equipo de San Rafael Levanta la cara Aquí Es Omar Cruz Pero ya le robaron El esférico Hay una falta pequeña Deja escurrir aquí El silbante Sobre el Pato Hernández Se había dado esta falta Por acá viene La distribución De la pelota Se pierde Y va a ser a favor De El conjunto De San Rafael Bien Bien pues El Astro Rey Cae con toda intensidad Déjenme comentarles Que la final De la primera A No llenó los requisitos Como se esperaba No fue espectacular Un primer tiempo La verdad Demasiado soso 0-0 En la segunda mitad Un poco de fútbol Algunos chispazos Del equipo de la raza Que es el bicampeón Y también la cruz Que tuvo oportunidad De marcar Sin embargo Terminó hasta los tiempos extras Con un 0-0 En los penales Pues los tuvimos Los grabamos Y finalmente Toño Rangel Se erigió Como la figura Del partido El más valioso Del partido Al contener Penas máximas Y también Al confortarse Ahí Sobre la defensa De los 7-32 Por 2-44 Guadarrama La tiene Viene por el centro Sin embargo Roba bien El Pato Hernández Jugador experimentado Con varios campeonatos Aquí viene este desdoble Se levanta bien El Pantera Torres La deja para Lupillo Este ya se le escurrió Por allá El pleito de esférico En cara A los 16-50 Vamos a ver Por el sector de la izquierda Acá está la distribución De la pelota Parece que esa bala Levanta la cara Retrasa de seguridad Viene Darío Mayorga Ahora ahí Tratando de conectar Con Anaya Se pierde la pelota Y va a ser Tiro de esquina A favor del conjunto De San Rafael Y esperemos muy pronto Cantar la primera anotación Estamos en la finalísima De la Liga Municipal de Fútbol Categoría Premier Este escenario Que se abre a la práctica Del fútbol Desde los años 70 Muchísimas finales Grandes finales Espectaculares Que vivimos en este escenario Cuando fue la sede Del balompié De toda la región Por acá Vinieron jugadores De Tanquián De Tepe Miche De Axla De Gilitla De Valles Ya les platiqué De otros grandes jugadores Viene el tiro de esquina Por acá está El trazo de Imanol Hipólito Se pierde la pelota Porque ya la recupera El Pato Hernández Abre las alas Vamos a ver que hace Por ahí viene el trazo Buscando a su compañero Fildea la pelota Y deja el esférico Para Moreno Sin embargo Allá la defensa Trompicando Y todo Es Cruz Este si es Cruz En la defensa Ahora Mendiola Vamos a ver Viene la distribución De la pelota Avanzando Cristo Perronaldo Lupillo Anaya Vamos a ver A Mendiola La oportunidad Y a una mano Espectacular Javier Castillo Aquí Prácticamente Congeló el peligro A una sola mano La pelota Amenazaba Con ir a intimidar Con los hilos Y a dar a luz El gol Acá viene otro ataque El Neymar Moreno Se monta en su motocicleta Y la defensa Perfecto Le roban el esférico Pero va a ser Pelota para San Rafael No pasa nada Aunque ya recupera Tassial Vamos a ver aquí La distribución De la pelota No hay falta Sí En este momento La sancionó Sotero Alvarado Leal de cara al área Va a ser el peligro Aquí Para el equipo De Tassial Interesante Esta conclusión De la temporada 2019 Y la verdad Algo sucede Que nuestro fútbol En Tamazunchale La verdad No ha habido Punto de acuerdo Con los directivos Pero No se ha dado Una conclusión De la temporada Como se quisieron Las semifinales Donde San Miguel Se presentó Apenas con 7 jugadores Se suspendió el partido Porque hubo Una lesión Supuesta De alguno de ellos Se vino Se vinieron a jugar Los últimos 20 minutos Le hizo un gol A Tassial Quedó 3-1 Y finalmente Lo eliminó En el juego De vuelta De semifinales Lo mismo Hubo detalles En la semifinal Entre San Rafael Y el equipo De tiempos extras La verdad Que el fútbol Se está haciendo Una pachanga Hay mucha anarquía En muchas determinaciones En las diferentes organizaciones Deportivas Y esto no lo digo Como una crítica Malsana Sino que deseamos Aquellos torneos Espectaculares Y de buena organización Y Manolo Hipólito El Paloma La tiene el número 4 Se quita bien A su rival Miente el trazo Cambiado Para Cristóper Ronaldo La Fildel Huejutlenza Ya en corredor del área Busca quitarse A su rival Lo hace Va a venir Con el disparo Pero bien la defensa Parecía una mano Parece Pues a nuestra apreciación Una pena máxima Porque le llevó El manotazo A la pelota Aquí Aunque Sotero Alvarado Leal Estaba mucho más cerca Que yo Dice que no pasa nada No hay pena máxima Pero Aquí pudo Cantarse El penalti La va a tener San Rafael Bien Quiero agradecer Especialmente A Todo Cars Todo En suspensión Frenos y motor Próximamente En avenida Juárez 197 Es una refaccionaria En el barrio San José Antes Era la funeraria Pasi La oportunidad Aquí Vamos a ver Bien Se pasa Pero Fildea Perfecto Aquí De espaldas Prácticamente El Dalai Toca para Romero Este distribuye Por el centro Bien Manejando su pelota El equipo de Tassial Este balón profundo La defensa No quiere problemas Se corta bien la pelota Para el medio campo Ahí está trabajando Darío Que la pierde Viene empujando Con todo el Pato Hernández Vamos a ver Si puede hacer crecer Esta jugada El equipo de Tassial No lo hace Se impone bien La defensa Del conjunto rojo Aunque tiene La pelota de manos El conjunto de Tassial Ya está dentro Del terreno de juego Una vez más El esférico Se mueve por el sector De la derecha Un trazo Ahí al área Pero este va a ser Tranquilo Para Brian Guadarrama Así lo observamos Así les digo Todo Cars Refaccionaria Todo Cars Todo en suspensión Frenos y motor Próximamente En la avenida En la avenida Juárez 197 Barrio San José Antes Campos Sin embargo Estaba cerca Sotero Alvarado Leal Raíza distribuye La pelota Lupillo Naya La tiene Le reclama Precisamente Su compañero Sigue por el sector De la izquierda Vamos a ver Que hace aquí El equipo de San Rafael La pelota Por ese mismo sector La barrida De Morales Se pierde la pelota Y sigue siendo A favor del conjunto rojo También el agradecimiento A nuestro amigo Emilio Hernández Martel El popular Caicinha En un año Lleva dos campeonatos Uno de fútbol rápido Otro en Temamatla Con el equipo de los Naranjos Impulsando Al deporte En Tamazunchale Con su empresa Turismo Express Viajes especiales A Monterrey Ubicado ahí En el barrio San Rafael El salud especial Cuando viene este trazo Aquí dentro del área La oportunidad De aquí Cristo Perronaldo Cerca simplemente Mete El zapatazo La pelota Se pierde Muy por encima Del horizontal Y nos apantalló La llegada de San Rafael Siempre es apantallante Llegan en sus camionetas Llegan todos en bola Con los clavos Pero hoy llegaron En este autobús Que tenemos aquí Por el lado izquierdo Ahí llegaron los jugadores La verdad que Nos apantallaron Cuando llegaron A este escenario deportivo Y finalmente Son los primeros toquecitos Los primeros golpes Que dan En seguridad Todo puede contar Aunque hasta el momento Y así lo podemos decir Con dos sistemas diferentes Ha sido mejor Tacial Aunque también Podemos decir Que Cristo Perronaldo Es muy venenoso Y en cualquier momento Puede hacerse presente Lupillo Naya Se levanta La tiene el Pato Hernández Sin embargo No controla como es Pero pone un pase Que se pierde Allá por la banca De San Rafael Y ahora recupera Una vez más San Rafael Pero el Pato Hernández Tiene la verdad Un camino amplio Muy recorrido Volvió a meter La pelota Ya la tiene Tacial Por el sector De la derecha Allá en corredor Del área Bien la defensa Y poniendo condiciones Desde el fondo Endereza una vez más El equipo de Tacial Puede venir el trazo Así lo hacen Allá cierra Con todo el cabezazo Por encima Simplemente De la cabaña Defendida Por Brian Guadarrama Pues la verdad Aprovechamos también En este lapso Para tomar un poco De Vital Líquido Y regresamos Para seguirles contando Las emociones Bien amigos Continuamos Ya viene este ataque Cristiano Ronaldo El huejutlense Se viene metiendo Vamos a ver Si puede superar La defensa Aquí viene el trazo Pero mejor Morales Haciendo un buen trabajo Allá por el sector De la derecha Aquí la distribución De la pelota El Dalai Parecía que la perdía Viene metiéndose La recupera La barrida Vamos a ver Que sucede Que indica El silbante Sigue en posesión Del esférico El conjunto De los dueños Del puente colgante Aquí Parecía falta Recupera ahí Taseal Pero la defensa De San Rafael La barrida Precisa Sacando la pelota Temeraria Incluso Sin embargo San Rafael Ahora tiene Aquí Lupillo Naya Rebotando En el Pato Hernández El esférico La tiene Leonidas Torres Se viene metiendo Luis Romero Le marca No le puede Chispar la pelota Traza aquí Torres Para Ronaldo Aunque se mete El cuñado Que ya está En el escenario Viene el fogonazo Que se pierde A un lado Del arco Ya está El cuñado Martínez El primer cambio Que envía El inmortal Rivera Si por ahí Mi amigo Mario Sumaya Me puede decir Quien Quien Cristóbal Zavala Pues La verdad No estaba Pensando mucho En el medio campo Y quizá Y quizá Por eso Los primeros movimientos Buscando dar una variante Al medio terreno Ahí Vamos a ver Queda entonces El cuñado Martínez Hay un movimiento Allí Sobre el medio campo Y queda Entonces Este jugador En sus momentos También es delantero El cuñado Martínez Tratando de imprimirle Un poco más De intensidad Y verticalidad Vamos a ver aquí Atacial Distribuye la pelota Por el sector De la derecha Por el centro Ahí Buscando Empezar a ilvanar Su jugada Y desde luego Causar peligro Ante La defensiva Del conjunto De San Rafael Ya pierde El equipo de Atacial Acá está Imanol Hipólito Le marca Bien Romero Levanta la cara Ahora por el centro Fildea al Pato Hernández Mete un balón Muy profundo Por allá La va a controlar Bien Brian Guadarrama No hay problema En estas pelotas Buscó al Neymar Moreno Tratando Bien parece que nos vamos A la hidratación Y así es Ya indicó Con sus manos Sotero Alvarado Leal Y bien cuando Se ha escapado Ya algunos 25 minutos 25 minutos En este momento Cero para la furia roja De San Rafael Cero para los dueños Del puente colgante Atacial Regresamos Para contarles Lo que resta De la primera parcialidad Bien amigos Continuamos Ya tiene la pelota Ahí Brian Guadarrama Va a venir Con el despeje Se pone en movimiento Una vez más La pelota Y la culminación Después de la hidratación De este primer tiempo Por acá está El Dalai Con la cabeza Fildea La deja para Moreno Ahí fuera de juego Venía regresando Levantó su bandera Carlos Mejía Ángeles Muy cerca ya De la porra Ultra Brava De San Rafael Que impulsa con todo Mucha afición Se ha dado cita Para vivir de cerca La conclusión De esta temporada Del fútbol municipal Para acá viene el trazo Se pasa el güero Y pues deja una oportunidad Para Cristóper Ronaldo Parecía que venía La media vuelta Sin embargo Ahí se quita bien A Morales Viene la oportunidad Javier Castillo No antes El güero Hernández Ahí lavó prácticamente Su error Después de pasarse En esta pelota Apenas la alcanzó Con la mollera Y le dejó un pase Preciso Al huejutlense Cristóper Ronaldo Va a ser tiro de esquina Ya estaba atento Por ahí Javier Castillo Pero el güero Hernández Pues Dejó la pelota Fuera del terror De juego Va a ser el tiro de esquina Y precisamente El güero Hernández Sergio Iván El Dalai Hernández Y Luis Enrique Juegan con el equipo De mi barrio Allán Chapulhuacanito La siguiente semana Anaú No sé si Me puedes decir Cuándo va a ser la final El sábado Va a ser la final Uy Qué lamentable Ojalá se pudiera hacer En domingo Porque hay una final Máster Vamos a ver Qué sucede Queremos estar Por allá en Chapulhuacanito Y traerles Las incidencias De ese partido Acá está el tiro de esquina Ya se perfila El cobro del tiro de esquina Ahí está Imanol Hipólito Bien Javier Castillo La suelta Gol 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 Y este gol Es cantado Por todos Cars Vaya error Vaya oso De Javier Castillo En esta pelota Que no pudo Filvear Como quisiera La dejó ahí Simplemente Para que el cuñado Martínez Le metiera Toda la mollera Refundiéndola En las redes El marcador Se mueve Marcador Todo Cars Marcador Turismo Express San Rafael San Rafael Tirado Tira Y va a tirar Y va a tirar En el terreno de juego Parece que es Lupillo Aquí está Lamentablemente Curia Roja de San Rafael va a ir tomando mucho más seguridad y ellos la estarían perdiendo. Vamos a ver aquí la distribución del esférico corredor del área. Viene el movimiento, va a venir el trazo, el Pato Hernández es de los que se echa el equipo al hombro y puede generar peligro. Acá complicado y todo, la media vuelta vieron el cambio de juego para el Dalai Hernández. Ahí fuera de juego, levantó su bandera Carlos Mejía Ángeles, el asistente número uno. La afición se ha dado cita en gran número. Pero qué bueno la verdad que esto pase en Tamazunchale, que la pelota, el círculo que se hace alrededor del balón genera un espectáculo. Y la verdad la diversión, finalmente el fútbol pues les gusta a mucha gente y esto hace que se congreguen en el girar en las diferentes llanuras rectangulares. Y qué bueno que hay deporte también acá de aquí. De esta gran final por la noche estaremos disfrutando de la conclusión del Torneo Nacional de Baloncesto de Tamán edición 2019. Un compromiso que hicimos con el contador de público Arturo Lascano, que fue el patrocinador especial de este torneo de 160 mil pesos en premios. El campeón se va a llevar 80 mil pesos, el subcampeón 40, el tercer lugar se va a llevar 20, el cuarto lugar 10 mil. Ayer ya hubo campeón de tiros de 3 puntos, se ganaron 5 mil pesos, el de clavadas también en un shock espectacular, como si fuera una experiencia religiosa en la cancha de la Plaza Juárez. El baloncesto presente en la delegación de Tamán, un embrujo eterno de Acasochil y Xochiquetzal. Aquí está la distribución de la pelota, ya recupera. Y Manuel Hipólito ahí conecta para su compañero que es Milo Bustos. Pelea el esférico Milo, pareció una falta, sin embargo dice el silbante que no pasa nada, resbaló ahí de acuerdo a su apreciación, si lo hubiera marcado. Sigue parcial desde el fondo en posesión de la pelota, bien Morales, que ha hecho buen trabajo, aunque estuvo a punto de hacer un autogolazo, pero se está comportando ahí en la defensa. Vamos a ver el trazo para Moreno, la baja con el pecho, sin embargo, no sé qué quiso hacer ahí Moreno, la hubiera recepcionado, y a lo mejor hubiera ejecutado el disparo, como que trató de hacer un autopase muy alto, pero no se le dio la jugada. Aquí viene, hay una falta, y va a venir el cartón preventivo. El primer, el cartón preventivo ya, vamos a ver, a quién se lo muestran. Es para Imanol Hipólito. Fue por la jugada posterior, aquí hubo falta, quizá por ahí. Bien, pues hubo falta, y va a cobrar entonces el equipo de San Rafael, pero el cartón preventivo para el jugador rojo. Ya viene el cobro de manos. Empieza la distribución en terrenos del equipo rojo, sin embargo, ahí saque de banda. Pues más afición está llegando a este escenario para disfrutar la conclusión de esta temporada 2019 del fútbol municipal. Acá está Moreno a la inversa, sin embargo... Y vaya oso también aquí de Brian Guadarrama. Y les comentaba desde el inicio que de repente a Brian no se le dan las finales. Vaya forma. De que se le escapó la pelota a Brian Guadarrama y dos errores en esta final. Y lo voy a cantar así. Mordida, mordida, mordida. ¡Gol! ¡Gol! ¡El marcador se mueve! Marcador, todo Cars y Turismo Express. Uno, la Furia Roja. Uno, Tacial. Y la verdad, dos errores, dos osos. Han movido el marcador, aunque el partido está atractivo. Bien, regresa a la vida el equipo de Tacial. Hay gente que también lo está siguiendo y que desea que este equipo se lleve el campeonato una vez más. Ahí, peligrosamente, algo le pasa a Brian Guadarrama y no sé qué sucede. Lo comenté desde antes de la iniciación del partido. Mucho va a tener que ver aquí Brian Guadarrama en esta final. Y hasta el momento ya fue incidente, así que no me equivoqué. Ahí está. Hay una falta. Ya sancionó Sotero Alvarado Leal. Estamos, pues, cerca de la conclusión de esta primera parcialidad. Pero el partido tiene un sabor muy especial. Ya regresó la jugada Sotero Alvarado Leal. Y no sé cómo le vamos a hacer para la noche porque el básquetbol, la verdad, tiene unas jugadas espectaculares, vibrantes, de unas retacadas impresionantes, de unas clavadas y unos tiros de tres puntos. Y se me hace que ya no vamos a llegar para poder retransmitir esa gran final. Pero trataremos de sacar el compromiso. Acá está la distribución de la pelota. Sector de la izquierda, la salida. Mendió la retrasa de seguridad. Aguas con Brian. Ya nos puso nerviosos hasta nosotros. Acá levanta la cara. Viene el desdoble para el cuñado Martínez. Se pierde la pelota. Y bien, pues, el día de ayer les quiero platicar que era esta portería el gol más absurdo. Aunque los Tigres de Chapulhuacanito finalmente se consagraron monarcas al vencer a Mamá Linda en el fútbol diamante hasta la mancha de penales. Y Leobardo Fernández fue finalmente el más valioso del partido. Déjenme comentarles que vino un golazo de Valdivia que ponía adelante a los Tigres dos por uno. Pero golazo, la verdad, la táctica, fijan, en el puro vértice de la cabaña ya del lado izquierdo de Brian Guadarrama. Ya la puso Miguel Valdivia, el orizatlense. Y en el cobro de... Aquí va a venir Roja. Roja ahí, lamentablemente. Por allá se está armando. Ya nos estorbó la gente, lamentablemente. No estamos en un palco del frente, pero se va a ir el jugador de San Rafael y les voy a comentar también. Pues allá se está armando... Pues allá se está armando... Alguien de San Rafael es lo que observamos primeramente, que se va con el tarjetón rojo. Sotero Alvarado Leal. Se llevó la mano al bolsillo, fue sobre Frediván Morales, exultán. Un buen jugador, la verdad, intenso. Y va a venir un cartón preventivo. Ahí está el cartón preventivo para precisamente el Dalai Hernández. Pero ya está fuera del terreno de juego. Pues sí, es Milo Bustos. El número 12 ya reinicia el partido. Y pues aquí tendrá que aprovechar el equipo de Tacial, que San Rafael se queda con un jugador menos. Ahora sí que... Sorprende. Vamos a ver aquí a San Rafael cómo se comporta. Tendrá que reponerse de este sofocón. Después de la expulsión de Hermilo Bustos. En esta agresión sobre el Dalai Hernández. Rápidamente fue Sotero Alvarado Leal. Llevándose la mano a la bolsa del cartón púrpura y lo dejó fuera. Lo mandó a freír a espárragos, como se dice, a las regaderas. Acá está Tacial. Tiene pisando fuerte terreno la oportunidad. Ahí está el disparo, pero bien ahora sí, Brian Guaderrama. El Patito Hernández de frente metió el fogonazo. Después de la luz de su mano viene el cuñado Martínez. Esta jugada puede crecer. Está Cristóper Ronaldo, para él va la pelota. Vamos a ver qué hace. Cristóper es de los claros. Viene el disparo muy elevado. Muy por encima. Se pierde la oportunidad. Y empieza a presionar ya la porra de San Rafael, que se empieza a meter desde luego los tacos de lengua. Mientras eso pase, bueno, es parte del show y de lo que se vive en una gran final de fútbol. Estamos en la finalísima de la Liga Municipal de Fútbol Premier. Y aquí nuestros amigos que también buscan la vida, el reconocimiento para ellos. Más que molestarnos, que pasen por aquí, la verdad, el agradecimiento. Porque finalmente son gente que busca, que trabaja, que también tiene necesidad. Y qué bueno por ellos, por los rasperos, por los paleteros, por los tamaleros, por todos ellos. Les mando un cordial saludo y los felicito por ese trabajo. Vamos aquí. La distribución de la pelota viene. La oportunidad ahí fuera de juego. Tenía en todo lo alto su bandera Carlos Mejía Ángeles. Vamos a ver aquí entonces el balón desde el área de meta, un poquito fuera del área de los 16.50. No es el área de meta. Desde ahí vamos a ver Brian Guadarrama, es el que se perfila. Estamos ya en la recta final de esta primera parcialidad. Esta gran final de la Liga Municipal de Fútbol, categoría Premier, llevada por todos ustedes, por todo cars. Todo en suspensión, frenos y motor, próximamente a la avenida de Juárez 197 en el barrio San José. Y concluye la primera mitad del marcador hasta el momento. Uno para los dueños del puente colgante Tacial, uno para la Furia Roja. Y regresamos para el complemento, amigo. El gobierno del estado, consciente de la relevancia que tiene el que más potosinas y potosinos tengan acceso a la salud y al bienestar, promueve las caravanas de servicios Prosperemos Juntos, en la zona metropolitana. Eventos cuyos asistentes se muestran agradecidos al tener cerca de sus hogares estos beneficios. En búsqueda del desarrollo integral que la población adquiere con la educación, el gobierno del estado destina recursos para el combate al rezago educativo. Objetivo que rinde frutos como en el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde cada año, 4.000 alumnos y alumnas reciben su certificado de primaria y secundaria. Asimismo, y respondiendo al compromiso por un San Luis sustentable, el gobierno del estado realizó el cuarto festival ecológico en el Ecomuseo del Tangamanga I, evento cuyo propósito es generar una cultura de cuidado de los recursos naturales, a través de la reutilización o reciclado de materiales y la utilización de productos biodegradables. Si al desarme, si a la paz. Programa de canje de armas 2019, del 15 de agosto al 10 de septiembre. Acude a los módulos en la plaza principal de Ciudad Valles, de 9 AM a 4 PM. Para mayores informes ingresa a www.slp.gov.mx o a los teléfonos 481-382-0409 en el 36 Batallón de Infantería de Ciudad Valles. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Este verano adéntrate al altiplano potosino y pide la aventura de un safari fotográfico sin igual. Cultura y aventura en un mismo lugar. San Luis Potosí, tu destino de aventura. Secretaría de Turismo. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Como nunca lo imaginaste, ahora en un abrir y cerrar de ojos, el paraíso al alcance de tu mano. Vuela a la Guasteca Potosina, deslumbrante por naturaleza. A partir del 15 de agosto, Aeromar te lleva a este paraíso terrenal. San Luis Potosí, tu destino por naturaleza. Secretaría de Turismo. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Este verano, ven y recorren las rutas del Mezcal. Dos siglos de vivencias contenidos en un destilado más claro que el agua, pero más fuerte que un trueno. San Luis Potosí, tu destino por tradición. Secretaría de Turismo. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Este verano, pide una experiencia surrealista en nuestra Guasteca Potosina. Más cerca de lo que te imagines. A partir del 15 de agosto, Aeromar te lleva a este paraíso terrenal. San Luis Potosí, el destino surrealista de México. Secretaría de Turismo. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Farmacia Disfarm, el rostro humano de la salud, en sus dos direcciones. Boulevard 20 de Noviembre 312 y su cruzal, en el kilómetro 1, carretera San Martín, a un costado del Imscoplamar, en Zacatibán. Teléfonos 483-362-2591 y 483-362-3253. Si quieres aprovechar tu dinero, ven a Farmacia Disfarm. Venta de medicamentos genéricos, de patente, material ortopédico, material de curación y equipo médico. Farmacia Disfarm. 15 años al servicio de la comunidad huasteca, nos respaldan. Recuerda, nuestro servicio es rápido, eficiente y de primera calidad, personal capacitado. Hasta un 75% de descuento en medicamentos genéricos. Farmacia Disfarm Tamazunchale. Más que una farmacia, es todo para tu salud. Carnicería en Remaro Solvera, en Matlapa, San Luis Potosí. Carne selecta y de la mejor calidad. Cecila, tibón, arrachera, sobrecostilla. Los mejores cortes y a los mejores precios. Atención especializada de sus propietarios, los hermanos Solvera. Visítenos en la zona centro de Matlapa. Carnicería, hermanos Solvera. La seguridad, la comodidad y el buen servicio son las normas que distinguen a Transporte Urbano Ponciano Arriaga-Tupa. Una empresa 100% tamazunchalense, generando empleos y con espíritu de servicio. Se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del Barrio del Carmen a Buenos Aires. Y en las llamadas horas pico, nuestras unidades circulan cada tres minutos. Contamos con nuestra propia terminal en el Barrio del Carmen. Actualmente prestamos servicio desde la sede en Barrio del Carmen al Centro, Crucero, Electra, Aurrera, Buenos Aires y Loma Linda. Además de la ruta al Conjunto Habitacional El Sol, Los Naranjos y San Miguel. Somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad. Contamos con unidades confortables al servicio de los tamazunchalenses. Bienvenidos a Transporte Urbano Ponciano Arriaga, que le atiende con placer. Café de las dos huastecas de Tabazunchale, ubicado en el boulevard, a un lado de farmacias similares. El mejor café de nuestra huasteca, combinando sabor, aroma y un excelente bouquet para nuestro exigente paladar huasteco. Un producto 100% de nuestra huasteca, para los que consumen lo mejor del café, el más exquisito y aromático café. Mmm, café de las dos huastecas. Y comienza el rodar de la diosa del rectángulo en el complemento de esta finalísima, el marcador, la furia roja de San Rafael. Un gol, se lo podemos anotar a, en este caso, a Javier Castillo y los dueños del puente colgante. Un gol, se lo podemos anotar a Brian Guadarrama. Aquí está la distribución de la pelota. Ahí maneja el esférico, el equipo de Tassial desde el fondo, tratando de ordenar su jugada por el sector de la izquierda. Bueno, vemos a Romero. Ahí el varón para el Neymar Moreno, hace piernas. La marca, pareció una falta, pero bien, Omar Cruz, la salida perfecta. La deja para Mendiola y Manolo Hipólito para Omar Cruz. Tiene que ser inteligente el equipo de San Rafael. Y en este caso, tantearle el agua a los camotes, no desfogarse, estar bien parados. Desde luego tiene, afortunadamente, a Christopher Ronaldo, que sus desdobles son mortales y que en cualquier momento puede responder para tratar de golpear la estructura del equipo con el uniforme del Boca Juniors. Vamos a ver aquí a San Rafael, este latigazo. Le daría Mayorga la oportunidad allí, manejando su pelota. Bien, San Rafael, el cuñado Martínez, retrasa el Lupillo Nava. Bien, Anaya, el disparo por un lado, se pierde la oportunidad. Bien, pues, el Astro Rey aún cae con toda intensidad. Y aquí estamos sufriendo, imagínense los jugadores allí dentro del rectángulo. Pero, aparte, la intensidad y la velocidad que de repente imprimen, el freno, el impulso, todo eso va generando un desgaste, una combustión en el cuerpo que aumenta la temperatura. Afortunadamente, los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tripartitas por naturaleza, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando se acaban las fuerzas de las torres, que son las piernas, finalmente de adentro del espíritu podemos sacar ese ímpetu que está Neymar Moreno en la marca de Mediola, la pelota afuera. El balón va a ser para San Rafael, la tiene Marc Cruz. De manos va a venir aquí con el cobro de saque de banda, sector de la derecha, por ahí indica dónde debe cobrarse esa pelota. Ya la tiene Mayorga, trabajando en el medio campo del conjunto de San Rafael. Mediola para su hermano, retrasan de seguridad para Brian Guadarrama. Aguas porque Brian se complica. Afortunadamente está bien desahogado Omar Cruz, levanta la cara. Toca para Mediola, el número 3. Este le regresa ahí el esférico. Viene vanando, estaba cerca Hipólito, sin embargo mete el trazo, ahora sí la recupera Imanol. Este puede conducir y sabe qué hacer con la pelota. Esperemos que haga crecer esta jugada, ya un balón profundo. Vamos a ver, tratando de meterse aquí Ronaldo, sin embargo bien frenado por la defensa del cuadro de Tassial. El Dalai pisa bien el esférico. Dalai tiene el pato, levanta la cara, viene el desdoble por el sector de la derecha buscando al Neymar Moreno. Tiene la marca de Mediola, vamos a ver qué hace. Mediola le sigue marcando, tiro de esquina a favor de la escuadra de los dueños del puente colgante. Uno por uno en esta segunda parcialidad. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. San Rafael tiene un jugador menos en el rectángulo y eso le puede pesar al pasar de los minutos. Por allá está el Neymar Moreno, se acerca uno de los patos, va a venir con el cobro, es Luis Enrique. Hay cinco o seis dentro del área por parte de San Rafael. Aquí está la oportunidad, el balón sale hacia el sector de la derecha, a la izquierda cargado hacia el centro. Viene el desdoble, ahora por el centro la oportunidad manejando su pelota el equipo de Tassial. Un disparo ahí, espectacular Brian Guadarrama, ahora sí. Así queremos ver al jugador mexiquense. Nacido allá en Toluca que llegó para los sultanes, su familia también es de acá de Tamasunchal. Espectacular, se vio aquí a una mano enviando el esférico por encima del horizontal. Se venía pues un golazo de Freddy Van, el Dalai. Sin embargo, bien Brian Guadarrama impide que el equipo de los dueños del puente colgante se pusieran encima en el marcador. Viene el cobro del tiro de esquina, el Pato Hernández, la defensa. Mendiola la deja ahí a la deriva. Ahí Mayorga hace un buen trabajo en la recuperación. Ya mete el desdoble, muy pegado a la banda. Por allá está Cristóbal Ronaldo, parece un empujón, sí, de Romero. Desde acá lo vimos por la espalda, le cargó Romero. Hay una falta apenas adelante de la Raya de Medio Campo. Ya mueve el equipo de San Rafael, ya pierden la pelota también. Aunque por ahí pues vino un bote que parecía favorecida a San Rafael. Ya la tiene aquí el Pato Hernández. Hay una falta. Se lo pide a Naya. La experiencia del Pato Hernández, la verdad sabe moverse dentro del medio campo. Sergio Iván, el Pato Hernández, campeón en Chapuhacanito, campeón en Temamantla, campeón aquí en La Pitaya, campeón en Matlapa, en diferentes lugares. La verdad es un jugador que ha recorrido muchas millas dentro del fútbol y que sabe aplicarse en el escenario. El peso específico del medio campo recayendo en el Pato Mayor. Acá viene Manolo Hipólito. Ya la tiene Tassial, vuelve a recuperar. Vamos a Isabel. El Chabelo mete el trazo. Para su compañero, este distribuye bien. Ahora el Pato Hernández, desahoga perfecto, sin problemas. Bien, ahora el Patito, el Pato, se quita bien a su marcador, que es Torres. Va a tratar de conectar con su hermano, que se viene metiendo. Vamos a ver qué hace. Por ahí manejan bien la pelota. Los Patos son peligrosos. Saben qué hacer con el esférico en los pies. Acá está. Sigue Tassial en el medio campo. Vamos a ver a Dalai la oportunidad. No hay falta. Vamos a ver a Dalai la oportunidad. ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vaya forma de construir de los patos! Abrieron las alas, desparramaron clase y talento. Y finalmente, el Dalai tomó la pelota y penetró como cuchillo en mantequilla. Un golazo que estremece. La estructura de la Furia Roja de San Rafael. Marcador Todo Cars. Marcador Turismo Express. La Furia Roja de San Rafael. ¡Uno! ¡Pasial! ¡Dos! Hay una falta. Y viene aquí implacable Sotero Alvarado Leal. La falta ni mediaciones del área. Desde ahí va a venir el cobro de esta falta. La oportunidad para el equipo de San Rafael. Pues esto no ha terminado. Sin embargo, Mermado con un jugador menos. Le puede pesar. Si Tassial es inteligente, también si sabe manejar. Si sabe equiparar los embates. No puede echarse para atrás porque finalmente la mejor defensa es el ataque. Pero desde luego ahí es donde tendrá que ser muy inteligente. Luciano Albolillo Bueno, que es el estratega de este conjunto. Que hasta el momento tiene la ventaja. Y también debe de pensar Adolfo Rivera, el inmortal. ¿Qué tiene que hacer para cerrar este partido? Porque todo puede pasar. Acá está ya el cobro de esta táctica fija. Por ahí se perfila el upillo Anaya. Es Cristófer Ronaldo. Rebota en la barrera. Acá está Luis Romero. Recupera una vez más. Ronaldo ya la deja para Imanol Hipólito. Este sabe qué hacer con la pelota. Distribuye bien. Se viene metiendo por alrededor del área. Llega casi línea de fondo. Por allá le marcan. Hay... Vamos a ver. Parece una falta en el medio siglo del área. Ya me confundí aquí. No indicó como una falta. Carlos Martí Ángeles. No vi que bajara la bandera señalando el tiro de esquina. Pero vamos a ver el saque de banda. Así se está perfilando. Ya viene el cobro. No, sí es... Tiro de esquina. Extraña la forma de... Marcar aquí de Carlos Mejía Ángeles por lo regular. Bien, finalmente es una pelota táctica fija. La oportunidad para San Rafael. Un balón pasado. Por allá le se levanta. ¡Cabezazo! Encima apenas del larguero. Pero aquí se comieron a la defensa del conjunto de Tassial. Vino el testarazo. Afortunadamente la pelota se va por encima. Estamos en la parte complementaria de esta gran final. De la Liga Municipal de Fútbol en su categoría Premier. El marcador. La Furia Roja de San Rafael. Uno. Los dueños del puente colgante Tassial. Dos. La verdad que se viene un cierre... Trepidante de esta gran final. De... El fútbol municipal. Desde el Deportivo La Pitaya. El Astro Ray. Todo lo que hay con mucha intensidad. Como ha sido el desgaste de este partido. Acá está. El manejo de la pelota. El Patito Hernández. Levanta la cara. Frena. Te hace. Ahí toca para su compañero. Una vez más. No es el Patito Hernández. De repente lo confundo. Ahora sí es Isabel Morales. No tocó para Neymar Moreno. Se equivoca a Morales. Viene el desdoble de Mendiola. Se lanza. Impidiendo bien el defensivo. Aquí que taladrara esta pelota. Vamos a ver a Moreno. Aunque antes... Ya la marcó. Ya la marcó. Dale. Mendiola. Ahí el... Madre. Ya... Sancionó... Sotero Alvarado Leal. Va a tener la pelota táctica fija desde sus terrenos. De equipo... La Furia Roja de San Rafael. Brian Guadarrama. Que ya tiene dos pelotas en la frente. Un buen gol. Y uno que se comió en la primera mitad del desdoble profundo allá para el cuñado Martínez. Vamos a ver quién tiene la pelota. Es precisamente Javier Castillo. El número 24. El único que trae número en este partido por parte de Tassial. Un balón profundo. Por allá recupera Darío en el medio campo. Sin embargo Tassial está atento. Rápidamente viene el desdoble también. Vamos a ver si el patito... Ahora sí es el patito. Pelea la pelota. Sigue en posesión de ella. ¿Se enrique la falta? No. La pelota abandona el terreno de juego. No hay falta. Vamos a ver acá Cristóper Ronaldo. De los jugadores que pueden ser peligrosos. Parecía temeraria la falta. Pero sigue en posesión del esférico. No puede trazar hacia el centro. Que ya estaba cerrando por allá Torres. Pelota táctica fija. No es saque de banda. Vamos a ver acá la maneja San Rafael. Le marcan dos ahí. No pasa nada dice Sotero Alvarado Leal. Míralo. El desdoble. Moreno. Perfecto. Se quita bien ahí a su marcador. Es Omar Cruz. El que tiene que tocar de seguridad. Alaya está por el sector de la izquierda. Por el centro. Maneja su pelota bien. El equipo de Tassian. Moreno. Le roba bien Mendiola. Y está acostando a San Rafael. La expulsión de Milo Gustos. Hasta el momento vamos a ver a la Anaya. De los que pueden ser claros. Y tiene que ser claros. Si es que quieren funcionar. Y desde luego emparejar los cartones. Esto podría irse a los tiempos extras. Desde luego por el momento Tassial. Tiene la ventaja. Dos por uno. Aunque al partido le queda cuerda. Pero al paso de los minutos. Estarían abriendo espacios. También por parte de los rojos. Que tendrían que buscar con todo. Emparejar los cartones. Primeramente. Aunque San Rafael nunca está muerto. Hasta no escuchar el silbatazo final. Y eso también lo hemos podido constatar. A lo largo de la historia. Recuerdo aquella finalísima. Espectacular. Trepidante. Con un sabor especial. Ante el equipo de los Arcángeles de San Miguel. Donde parecía que ya los tenían en la lona. Finalmente. Se vino. La noche para el equipo Angelical. Y finalmente. Desde la mancha penal. San Rafael. Terminó por ganar el enfrentamiento. Aquí todavía. Le queda cuerda. Y no bajan los brazos. Seguirán insistiendo. Por eso Tassial tendrá que ser matón. Y acabar. De una vez por todas. Con la furia roja. Porque estos podrían responder en cualquier momento. Aquí viene taladrando bien. La verdad. Perfecto el trabajo. Anda crecido. El Dalai. Por el centro. La deja aquí el Pato Hernández. Para el patito. Aquí está la oportunidad. Sigue el disparo. La oportunidad. Mordida. 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 Gol. 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 El tercer dardo. Para la furia roja. Todo cars. Todo en suspensión. Frenos y motores. Próximamente. En Avenida Juárez. 197. En el barrio San José. De nuestra amiga Erika Gislen. Turismo Express. Viajes especiales a Monterrey. En el barrio San Rafael. Calzado y ropa deportiva. De nuestro amigo. Adolfo Rivera. Le dan el marcador. Espantoso hasta el momento. Uno para la furia roja de San Rafael. Tres para Tacial. Vaya clase y talento de los patos. Que están empezando a volar. Pero les digo. Esto aún no termina. Y vamos a ver qué sucede. Es donde debe resurgir la figura. De Cristo Perronaldo. Que hasta el momento ha sido bien marcado. La figura de Lupillo Anaya. Ya está en el medio campo. El número 10. Avi Espinosa. Tendrán que pesar. Y generar. Buen fútbol. Para tratar de arrebatarle. La corona a Tacial. Que se perfila. Para ser el campeón. Y estamos disfrutando. De la finalísima. De la Liga Municipal de Fútbol. En su categoría Premier. Ahí viene el desdobre. Aquí está el disparo. Se pierde la pelota. Saque de banda. Para el equipo de Tacial. Desde el fondo. Ya va a abrir el cobro. Del saque de meta. Sobre medio campo. Allá. Peleando el esférico. Dalai. Que anda verdaderamente. Como un demonio. Por el sector de la izquierda. Uno de los jugadores. Que además de los patos. Se ha echado el equipo al hombre. Y finalmente generó la jugada. Que dejó fuera a Milobustos. Está Imanol Hipólito. Por el sector de la derecha. Levanta la cara. Y mete este trazo. Ahí a la media vuelta. Leonides Torres. Javier Castillo. La pelota queda a la deriva. Un momento nada más. Parecía que se le venía la noche a Javier Castillo. Sin embargo. No pasa nada. Te zona la pelota. Ya tiene la salida. Tendrá que venir con el desdoble. Rápidamente. Porque ya son varios segundos. Y le pueden marcar. Viene ahí. El zapatazo para el cuñado Martínez. Aunque el esférico escurre. El patito peleaba. Mendió la deja fuera del terreno de juego. Y esto se está escurriendo. Hay silencio por parte de la porra de San Rafael. Que está sufriendo. Viendo a su equipo cayendo. Ante los dueños del puente colgante. Tacial. Que aquí se coronó. Pero no de la liga de la pitaya. Sino de Temamatla. En ese torneo que se cambió. Y ahora puede lograrlo. En esta organización deportiva. Maneja su pelota. Una vez más. Dalai Hernández. Que la verdad anda crecido. Ahí está. La falta. De Darío Mayorga. Sobre el pato Hernández. Muchísima experiencia. Si podemos decir que puede ser el mejor jugador de esta tarde. Pues lo diríamos sin empacho. El Sergio Iván El Pato Hernández. Tiene muchísima clase. Vaya forma de tener de la visión amplia del campo. Aquí vemos precisamente. Miren. A pesar de. Parecía una falta. Sin embargo. Dice Sotero Alvarado. Leal que no pasa nada. Pero ya vieron ustedes. Como se las gasta. Sergio Iván El Pato Hernández. Aquí está. La pelota perdida. Va a ser para. Tacial. Desesperado San Rafael. Un error más. Que le está pesando precisamente. De no lograr este campeonato. Hasta el momento. Aunque van a seguir luchando. Se extraña también la figura del Tata Hernández. Un jugador. Una barriga tremenda ahí. Puede venir tarjetón preventivo. Ya lo lleva en su mano. Sotero Alvarado Leal. Y sí. Ahora sí. Que le han dado. Vamos a ver si es. Pues en esa banda andaba Dalai. No pude distinguir. Pero puede ser el que esté tirado. Y pudo también ser. Cartón Púrpura. Ya apunta ahí Sotero Alvarado Leal. Y bien estamos en la gran final. Del fútbol municipal. En su categoría premier. La furia roja de San Rafael. Enfrentando a Tasiá. Los dueños del puente colgante. Que sorprenden en esta finalísima celebrada. Hoy domingo 4 de agosto de 2019. La conclusión de esta temporada. Gracias a todo Cars. Parece que es moreno el que está tirado. El que se llevó la falta. Todo Cars. Todo en suspensión. Frenos y motor. Próximamente en Avenida Juárez 197. En el barrio San José. Antes Funeral y Apasi. Recibirán una atención especializada. De nuestra amiga Erika Gislem Otero. Gracias por el patrocinio. Desde luego también a Turismo Express. Viajes especiales a Monterrey. Ubicado en el barrio San Rafael. En el kilómetro 1. En la carretera Ciudad Valles. Ahí está esta empresa de Turismo Express. De mi amigo Emilio Hernández Martelli. Desde luego también calzado y ropa deportiva. De mi amigo Adolfo Rivera. Patrocinadores oficiales de esta gran final del fútbol municipal. La oportunidad a táctica fija. Si no mal distingo. Porque también ya se me está nublando la vista. La verdad con este sofocante calor. Es el Patito Hernández de pierna derecha. Vamos a ver que hace un balón muy pasado. Por allá se cuelga bien del esférico Brian Guadarrama. Y va a tener la salida. El desdoble como una línea de hit por el jardín central. Sin embargo la fildea ahí. El equipo de Tassial que está engallado. Que está manejando bien su pelota. Acá viene Avizahí Espinosa. Maneja para el cuñado Martínez. El Pantera Torres. De los jugadores que tienen que pesar. Porque son más veteranos. Aquí está Cristo Perronaldo Aguas. Porque un gol de San Rafael en este momento. Pondría el juego color de hormiga. Pero ya recuperó Tassial. Ahí está Dalai. Miren dónde anda. Haciendo labores defensivas. También de los jugadores más importantes. En esta finalísima del fútbol municipal. Aquí está rápidamente. Como cuchillo en mantequilla. La oportunidad. Vamos a ver la oportunidad por el centro. Luis Romero se nubla. Aunque la pelota la tiene en el pecho. Vamos a ver a Luis Romero. Por acá está el Patito. La barrida. Le roban el esférico. Viene el trabajo aquí de Mendiola. Pero ya se empiezan a abrir muchos espacios. Levanta su bandera. Carlos Mejía Ángeles. Ahí fuera de juego. Y por allá está. Peligrosamente. Muy cerca de la puerra. De San Rafael. Pero sin temor. Levantó su bandera. Pescó adelante. Al delantero del conjunto de la Furia Roja. Y hay espacios. Espacios que puede aprovechar el equipo. De Tassial. Los puentes. Los dueños del puente colgante. De Luciano. El bolillo bueno. Vaya forma. De estar ganando esta gran final. El desdoble de Brian Guadarrama. Por el centro. Del medio campo. Maneja la pelota. Bien. Tiene el Pato Hernández. Una vez más. Lo he mencionado como 300 mil veces. Hoy en esta gran final. Pero bueno. Está ocupando. Un buen espacio. Ahí en el medio terreno. La tiene Darío Mayorga. Mayorga no es medio de contención. Pero hoy bueno. Está habilitado. La tiene Cristo Perronaldo. La oportunidad. Para Torres. De los que sabe matar. Torres. Entrega el esférico. Para Javier Castillo. Se venía la noche aquí. Para el equipo de Tassial. Afortunadamente. Javier Castillo. Recargó hacia la derecha. Y se quedó con el esférico. La salida desde el fondo. Levanta la cara. El jugador de Tassial. Por este sector de la izquierda. Para su compañero. Parece que es el Patito Hernández. Acá está el otro pato. Distribuye. Le roban el esférico. Ahora sí. Lo asaltaron. Le arrebataron. Los 453 gramos de alma. Para Spinoza. Este para Cristo Perronaldo. Se da la media vuelta. Es peligroso la oportunidad. Vamos a ver a Cristo Perronaldo. Se le multiplican ahí las piernas. Amarillas. Y finalmente no permiten que pueda causar daño. Están entregados los dos equipos. Los dos batallones están muy entregados ahí en el escenario. Tratando de llevar la mejor tajada hasta el momento. Tassial es el mandón de esta gran final del fútbol municipal. Acá mete bien la cabeza. El jugador de Tassial. La tiene el Patito por el centro para Moreno. Vamos a ver a Moreno. ¡El disparo! Tiro de esquina. ¡Cállese! ¡Mario! ¡El rebote va para ahí! ¡Está al revés! ¡El centro! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡Mien, tique! ¡Mien, tique! Tiro de esquina. Y aquí va a venir el Patito Hernández. Para cobrar este tiro de esquina. Va a ser su hermano. Sergio Iván. Y aquí lo vamos a tener de cerca. Lo vamos a enfocar porque hasta el momento es el mejor jugador de esta gran final. Sergio Iván, el pato Hernández. Vaya forma de mover el medio campo ahí de Sergio Iván. Aunque nos vamos a ir a la hidratación. Y también nosotros vamos a tomar un descanso para regresar y seguirles contando lo que resta de esta gran final del fútbol municipal. Llevada por todos ustedes, por todo CARS. Todo en suspensión, frenos y motor. Próximamente esta refaccionaria en Tomajuncal, en la avenida Juárez 197, del barrio San José. Turismo Express. Viajes especiales a Monterrey, del barrio San Rafael. En el kilómetro 1 de la carretera Ciudad Valles. De nuestro amigo Emilio Hernández Martelli. Desde luego calzado y ropa deportiva de nuestro amigo Adolfo Rivera. Patrocinadores oficiales de esta gran final del fútbol municipal. La furia roja de San Rafael. 1. Pasean los dueños del puente colgante. 3. Regresamos amigos para lo que resta de este partido. La canción dice que es pato volador. Pero aquí es el pato matón que viene en el tiro de esquina. Vamos a ver. El cobro va a indicarle ahí Sotero Alvarado Leal. Ya va a venir con el cobro, el tiro de esquina. Ahí. A la llegada se levanta mejor Darío Mayorga. Pero la va a fildear el pato moreno. Saque de meta a favor del equipo de San Rafael. La tiene Brian Guadarrama desde el área de meta. Tiene que mover. Por ahí está Mendiola. Por el centro está Mayorga que es contención. Viene el trazo. Por allá fildea el mediocampista de Tacial. La pelota está fuera del terreno de juego y la va a tener Mendiola de manos. Para Torres. Morales le marca pero sigue en posesión de la pelota el equipo de la Furia Roja de San Rafael. Estamos ya en la recta final de este partido y San Rafael no despierta. Se va a llevar un tremendo descalabro y tacial. Esta comunidad que se ubica a un lado del milerario Moctezuma. Allá rumbo a la Ciudad de México. Muy en corto están los dueños del puente colgante. Ahora son dos puentes. Un puente colgante y el otro pues ya más fijo pero vial. Ahí vemos a... O más bien peatonal, no vial. Aquí está Espinosa. Después del toque de Torres viene por el centro. Sin embargo, pues la verdad que Cristo Perronaldo a pesar de su lucha intensa y de que va con todo. También la defensa muerde el güero Hernández. El otro pato sabe imponer condiciones a pesar de sus tres fracturas que tiene en la pierna. Si no es que más después de ese accidente de motocicleta. Después de esas fracturas que tiene en la pierna. Regresó y la verdad que impone condiciones en la defensa. Y va a jugar una final más la siguiente semana con el equipo de mi barrio. Allá enfrentando al campeonismo del centro. Que es favorito para agenciarse la corona. Pero allá también los patos van a tratar de imponer condiciones. Se pierde el esférico. Va a ser tiro de esquina a favor del conjunto. Besan Rafael. Allá está el tiro de esquina. Se han metido pues prácticamente solamente quedan Brian Guadarrama y Mendiola. Aquí viene el centro. Ahí muy cerca el cabezazo de Imanol Hipólito. Se pierde la oportunidad para el equipo de la Furia Roja. Se empiezan a escabullir los minutos. Estamos cerca ya de la conclusión de esta gran final del fútbol municipal. Y se empiezan a ir los aficionados. Que abandonan ya algunos el terreno de juego. Aquí vemos el abandono de esta camioneta. Pues no hay paso. El autobús de la Furia Roja de San Rafael está obstruyendo la salida. Aquí vemos ya al Pato Hernández una vez más. Ahí para Dalai. No hay fuera de juego. Viene Dalai. Viene Dalai. Vamos a ver qué hace. La marca de Omar Cruz. Viene el disparo. Encima apenas. Habría sido el gol del campeonato. Le reclama el Patito Hernández. Al Dalai Hernández que venía cerrando la pinza como para aventarse de palomita. Y regalarnos una jugada espectacular. Acá está Brian Guadarrama. Ya disputó la gran final con servicio Chío contra San Miguel. Y no logró llevársela. Hace dos temporadas. La temporada anterior pues el campeón fue el equipo de Buenos Aires que superó a la Cruz. Pero ahora aquí está Brian Guadarrama. La salida ya con Mendiola y pierde el puñado Martínez. No está conectado San Rafael. No está conectado la verdad. Aquí está ya. Viene Moreno pero también viene su compañero. La deja bien para Dalai. Allá Omar Cruz mejor. Le quitó prácticamente la posición de la pelota a Dalai Hernández. Que buscaba conectar con el esférico. Espinosa la tiene. La deja ahí para Cruz que mete el desdoble. La oportunidad para Cristo Fernando. ¡Vaya barrida espectacular! No hay pena máxima. Se la rodaron perfecto. La verdad no consideramos falta. No consideramos falta. Pero ya está afuera del terreno de juego. Es el güero Carlos. ¿Verdad? La verdad no va. La verdad no va. el linderos del área fue la pena máxima porque no indicó este Carlos Mejía Ángeles no corrió era un movimiento técnico que indicara una pena máxima entonces aquí va a venir después de esta barrida y que deja fuera Alguero Hernández, no considerábamos falta desde luego estamos muy lejos Carlos Mejía Ángeles está mucho más cerca que nosotros pero vimos una barrida con fuerza con poderío pero finalmente chispó la pelota Cristo Perronaldo, desde luego los que mandan son los silbantes y aquí pues estará buscando San Rafael la oportunidad ahí está indicando Sotero Alvarado Leal hasta que se escuche el silbatazo lo acaba de decir y tendrán que ser muy precisos los rojos para que esto termine de manera espectacular estamos ya en la recta final de esta gran final del fútbol municipal San Rafael como siempre se niega a morir y buscará su porra insistirle a los árbitros presionar a los jugadores pero lo que quieren es rescatar este juego todo puede pasar vamos a esperar que determina los 453 gramos de alma está Espinosa va a venir con el cobro por allá atento Javier Castillo posiblemente pueda venir a primer poste suavecito vamos a ver y lo decíamos iba a venir suavecito sobre la barrera que no saltó Javier Castillo le estaba regalando más de media portería el marcador se mueve marcador todo todo en suspensión frenos y motor refaccionaria próximamente venida Juárez 197 barrio San José antes funeraria Pasi con una atención especial de nuestra amiga Erika Gislem Notero y también Turismo Express viajes especiales a Monterrey en el barrio de San Rafael de nuestro amigo Emilio Hernández calzado y ropa deportiva de nuestro amigo Adolfo Rivera patrocinadores oficiales de esta gran final disfrutamos la verdad de un partidazo la fiesta ya con la ultra brava pero la ventaja todavía es para el equipo de los dueños del puente colgante aquí es donde también tienen que sacar la casta ahí viene el desdoble viene Omar Cruz ahí fuera de juego levantó su bandera y estamos ya prácticamente a unos minutos de que concluye esta final pero es precisamente el agregado del dramatismo porque San Rafael cae tres tantos a dos y el mejor defensor el D'Artagnan con sus tres mosqueteros atrás ya no está dentro del escenario y a ver quién puede salvar a Tassial y seguramente la actitud la fuerza las ganas porque San Rafael se niega a morir pero aquí viene este desdoble vamos a ver qué hace el equipo de Tassial algo está pasando allá parece que fue falta a favor del equipo de Tassial y de sus terrenos va a venir entonces esto tiene un sabor muy especial ya estamos muy cerca de la conclusión de la gran final y la verdad con un sabor muy especial ahí tarjetón ahí preventivo por parte de Sotero Alvarado Leal viene desde el fondo es el Dalai quien está metido allá atrás la defensa de San Rafael simplemente controla este embate en el medio campo ahora el presionado es Tassial vamos a ver al Paco Hernández ahí corriendo la milla recupera bien Imanol Hipólito deja bien jugadores en el terreno en el terreno de en medio vamos a ver acá aguas aquí con Cristóper Ronaldo porque en cualquier momento es peligroso y puede generar ya sea jugada de peligro o el gol que pueda emparejar los cartones línea de fondo vamos a ver ahí Cristóper Ronaldo bien Javier Castillo congelando el peligro pues en los dos lados se escucha laberinto el vocerío que aumenta también por el dramatismo muy cerca ya de la conclusión ha indicado el árbitro Sotero Alvarado Leal la verdad también ya estamos desgastados como si hubiéramos jugado dos partidos hoy en esta tarde en la plática de esta gran final San Rafael lo hiciste Tacial se bate ahí en la defensa la recupera el contención Darío Mayorga sigue Imanol Hipólito abren por el sector de la izquierda para el cuñado Martínez por allá se bate Morales ahora Imanol Hipólito no logran despojarlo de la pelota esta se alarga vamos a ver si llega el cuñado Martínez por ahí ingresa la afición un niño que estaba dentro del terreno de juego y todo esto la verdad hay otra falta y puede haber vamos a ver qué pasa ya queda tirado en el terreno de juego un jugador de Tacial ojalá no se prenda la mecha y esto termine de mala manera esperemos que la fiesta deportiva no se empañe hoy en esta tarde estamos disfrutando de la gran final del fútbol municipal en su categoría premier llevada por todos ustedes por todo todo en suspensión frenos y motor próximamente en la medida Juárez 197 en el barrio San José antes funeral y Apasi reciban una atención especial de nuestra amiga Erika Gisle Motero y desde luego Turismo Express viajes especiales a Monterrey en el barrio San Rafael en kilómetro 1 en la carretera Ciudad Valles de nuestro amigo Emilio Hernández Martel Turismo Express también nuestro calzado y ropa deportiva de nuestro amigo Adolfo Rivera Hernández que llevan esta gran final en el marcador hasta el momento la furia roja de San Rafael 2 Tacial 3 y estamos ya a poco de que esto concluya desde luego si los dueños del puente colgante se fajan y evitan que San Rafael pudiera conseguir la anotación pero ya sabemos como se las gasta hemos visto historias épicas remontadas de San Rafael con un sabor especial vamos a ver que sucede aunque queda poco tiempo la verdad todo puede pasar está presionando la furia la ultra brava apoyando la furia roja de San Rafael falta por el sector de la izquierda va a venir con pierna derecha el cobro de este ejecutor por allá viene una amonestación más ya va a venir el cobro tienen que estar muy atentos los defensores y esperemos la verdad mordida 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 y esto tiene la furia roja de San Rafael se los decía se los anticipaba San Rafael acaba de empatar el marcador marcador todo cars todo en suspensión frenos y motor refaccionaria próximamente en avenida Juárez turismo express viajes especiales a Monterrey y calzado y ropa deportiva de nuestro amigo Adolfo Rivera San Rafael 3 Tacial 3 esto es la locura en el deportivo La Pitaya vamos a ver aquí hay una falta ya le indicó así Sotero Alvarado Leal ya viene aquí el cobro de esta táctica fija facial con la oportunidad por parte de el Pato Hernández la verdad aquí se ha esfumado todo lo que pierde la pelota vamos a ver aquí a Cristófer Ronaldo la oportunidad entonces para San Rafael viene creciendo vamos a ver aquí Immanuel Hipólito se viene metiendo ahí está Immanuel Hipólito llega casi línea de fondo le roban la pelota tiro de esquina peligroso sería aquí San Rafael a punto ya de concluir esta gran final pero vaya paquete explosivo que nos acaban de regalar estos dos conjuntos y sobre todo la furia roja acostumbrada remar contracorriente aquí la verdad tiene atrás ya al equipo de Tassial que estuvo dominando durante mucho tiempo ya las piernas de los jugadores están tambaleándose en este momento vaya forma espectacular por parte de San Rafael de emparejar los cartones aquí está ya el tiro de esquina ahí viene no hay cabezazo pero muy cerca estuvo San Rafael de conectar con la pelota viene el desdoble vamos a ver a que hace el patito por el lado contrario allá para su compañero le marcan dos y en este momento concluye el partido bien pues nos vamos a ir a los tiempos extras todo cars todo en suspensión frenos y motor próximamente en avenida Juárez turismo express viajes especiales a Monterrey y calzado y ropa deportiva de mi amigo Adolfo Rivera Faria el marcador la furia roja de San Rafael tres goles Tacial tres goles y se viene lo mejor de este partido señoras y señores amigos de Explosión Deportiva y regresamos con este primer tiempo extra de la finalísima de la vida municipal de fútbol en su categoría diamante la furia roja de San Rafael que emparejó los cartones de manera dramática y ya tiene el dominio del partido un tres por tres espectacular estamos viendo la presencia de las banderas de la furia roja de San Rafael que vaya que tienen apoyo hoy el color púrpura ha inundado este escenario una finalísima de alarido espectacular trepidante como lo esperábamos se ha generado en este deportivo la pitaya que así evoca evoca aquellas finalísimas de tiempos añejos espectaculares trepidantes hay una amonestación y ahora es Dalai Hernández quien se va también en esta tarde después del tarjetón preventivo se queda con un jugador menos el equipo de Tassial solamente ocho jugadores son los que tiene el equipo de Tassial que le emparejaron los cartones de manera dramática vaya forma de regresar espectacular del equipo de la furia roja de San Rafael el tres por tres indica todo pero Tassial ganaba tres por uno aquí está Arizaí Ligerito Espinosa a pesar de su tonelaje le dio un sabor especial a este partido ahí en el medio campo ahí está Avizahí viene el disparo bien Javier Castillo la tiene Cristopher Ronaldo vamos a ver qué hace abre para el guarache Manuel Manuel el guarache aquí está Espinosa media vuelta de Leonides Torres se pierde la oportunidad hasta el astro rey se ha escondido ya en esta tarde del fútbol municipal desde el deportivo La Pitaya vaya forma de concluir la temporada aquí en La Pitaya esperemos que la siguiente temporada sea mejor organizada que le pongan ganas tanto los delegados como la directiva en verdad más allá de un señalamiento habrá de que sumarla a nuestro fútbol para que se maneje de la mejor manera y la verdad en todos los aspectos tanto futbolístico pues el fútbol está poniendo lo suyo pero hablamos en lo administrativo sea la verdad de la mejor manera pues bien difícil bien complicado para el equipo de Tacial este 3-3 tendrá que aguantar ya no tiene que ir mucho sino aguantar para poder soportar los embates que estará lanzando el equipo de San Rafael aquí está Blas Mendiola tiene el mando del partido el equipo de Rafuria Roja aquí está Imanel Hipólito maneja el esférico suma Omar Cruz sabe que hacer con la pelota ahí viene el trazo para Leonides Torres cae al terreno de juego no pasa nada desde el fondo la defensa recupera bien Imanel Hipólito Christopher Ronaldo toca de seguridad hay una falta sobre el Pato Hernández por acá se va a detener la jugada y vamos a regresar para seguirles contando lo que resta de este partido bien pues ya va a venir el movimiento de la pelota el Patito Hernández ya viene ahí el desdoble por el centro Darío Mayorga ahí recuperó viene el huarache viene manejando hay una falta no, no lo consideró así Sotero Alvarado le hace y sí que se levantó la tiene ahí por el centro el equipo de Tassial un balonazo profundo hace piernas aquí el jugador de Tassial la barriga y una falta va a venir el cartón preventivo para Mentiola vamos a ver qué hace aquí Sotero Alvarado Leal ahí está el cartón preventivo y se va y se va también se va ahí el cartón el cartón rojo se va Darío Mayorga del terreno de juego ya lo indicó así el silbante del partido Sotero Alvarado Leal fue con mucha calma con mucha parcimonia se llevó la mano a la bolsa de la camisa sacó el cartón preventivo lo mostró checó su libreta y finalmente el cúrpura lo sacó de su pantaloncillo ahora San Rafael pierde su medio de contención pues la verdad que esto está que arde con un sabor muy especial vamos a ver quién logra la monarquía hoy en esta tarde una finalísima espectacular de alarido con sabor especial que la han visitado las familias los niños y la verdad es una fiesta deportiva desde el deportivo la pitaya ahí viene Taseal para cobrar esta pelota el pato hernández desde muy cerca donde está este árbol por el sector de la izquierda conforme se entra la pitaya desde ahí va a venir el cobro ya abandonó el terreno de juego también leonides torres vamos a ver quién ingresa es el tata hernández hernández que le va a dar fuerza allí en el medio campo al equipo de san rafael ahí está hernández el pato ahora tocando su pelota por el sector de la izquierda el esférico bandón el terreno de juego va a ser para el equipo de san rafael aquí la tiene y manolo hipólito viene taladrando hay una falta a favor del equipo de san rafael nosotros también ya estamos con la garganta hasta el tope cansados pero finalmente platizando lo que es esta finalísima de la unión municipal de fútbol en su categoría premier llevada por todos todo en suspensión frenos y motores próximamente a la avenida Juárez 137 en el barrio san jose antes funeraria atendida por su amiga erica y eslema aquí está y manolo hipólito un fogonazo que se pierde muy lejos del arco defendido por javier castillo ya indicó mario sumaya hernández el saque de meta además nuestro amigo emilio hernández martel también apoyándonos con turismo express viajes especiales a monterrey ubicado en el barrio san rafael en kilómetro 1 a la carretera ciudad valles aquí vemos precisamente al patito hernández ortega tasial peleando el esférico lo mismo que la furia roja la tiene el tata hernández el abuelo se pierde la pelota fuera del terror de juego va a ser para el equipo de los dueños del puente colgante el marcador hasta el momento en esta lucha incansable donde han dejado todo dentro de la cancha alma vida y corazón los dos equipos ya no son oncenas han perdido tasial a tres jugadores por cartón cartón púrpura y el equipo de san rafael dos también son cinco los jugadores que han estado que están ya fuera del terreno de juego aquí la tiene cristo perronaldo está entero todavía este muchacho y busca conectar vamos a ver que hace ahí viene este desdoble de abiseí ligerito espinosa no era cristo perronaldo ahora si es viene metiéndose por ahí le marcan la barrida perfecta aquí de este muchacho está Imanol Hipólito aquí frente a nuestra cámara para venir con el cobro del tiro de esquina vamos a ver a Imanol el paloma el trazo allí al área sin embargo se le escapa al puñado Martínez allá viene el patito pues también Tacial tiene buenos jugadores y no podemos descartarlo de que pueda dar la campanada aún como está ahí en el terreno de juego con un jugador menos por allá marca la defensiva de San Rafael está muy pegado a este árbol donde perdemos la visibilidad desde el fondo acá recupera Tacial Luis Romero de los que ha aguantado ahí el pato Hernández se distribuye la pelota al sector de la izquierda el balón abandona el terreno de juego estamos en el primer tiempo extra de esta gran final del fútbol municipal que ha cerrado de manera dramática espectacular el marcador la furia roja de San Rafael tres los dueños del puente colgante Tacial tres hay una falta de Manoli Polito ahí por corredor del área el sector de la izquierda por parte del equipo de Tacial y va a tener la oportunidad entonces el equipo de Tacial en este trazo al área solamente dos jugadores buscan rematar son cinco los que buscan impedir que Tacial pueda conectar con las redes ahí vemos este fogonazo que se va por encima vuela Brian Guadarraba y en este momento también voló el primer tiempo extra rápidamente tienen que cambiar de terreno de juego para seguir con el segundo tiempo y regresamos amigos para platicarles la culminación de esta gran final del fútbol municipal señoras y señores amigos de Explosión Deportiva estamos ya de regreso para la conclusión de esta finalísima de la Liga Municipal de Fútbol en su categoría Premier la Furia Roja de San Rafael 3 Tacial 3 vaya forma espectacular dramática el regreso del equipo de la Furia Roja de San Rafael alentado por su porra lo anticipábamos aquí está Tacial que también hay que reconocerlo el trabajo que ha hecho hoy el equipo de los dueños del puente colgante también ha sido extraordinario en una lucha titánica donde han dejado hasta la piel aquí en la llanura rectangular del Deportivo La Pitaya esta gran final llevada para todos ustedes por Todocars todo en suspensión frenos y motores próximamente en Avenida Juárez esta refaccionaria donde antes era la funeraria Pasi va a recibir una atención especial de nuestra amiga Eika Yisle Motero desde luego también Turismo Express que se suma al patrocinio de nuestro amigo Emilio Hernández Martel Turismo Express viajes especiales a Monterrey ubicados ahí en el barrio de San Rafael gracias al patrocinio desde luego calzado y ropa deportiva de nuestro amigo Adolfo Rivera patrocinadores oficiales de esta gran final del fútbol municipal en su categoría Premier maneja su pelota aquí el equipo de Tacial hay saque de meta pues ya los dos equipos reservados aunque no están echados finalmente están tanteándole el agua a los camotes porque un gol significaría la muerte deportiva hoy en esta gran final mucha gente se ha divertido los aficionados han venido a este deportivo La Pitaya para disfrutar de una gran final aquí está el abuelo Hernández con el 23 en los dorsales maneja su pelota sector de la izquierda viene avanzando levanta la cara vamos a ver con quien toca lo hace por el centro de seguridad para Mendiola Mendiola tiene a Paloma le da la espalda a Paloma en un error ahí viene Romero la barrida no pasa nada dice Sotero Alvarado Leal ahí avisa ahí Espinosa desahoga con mucha tranquilidad y experiencia aquí Espinosa que le ha dado a pesar de su peso un buen manejo del medio campo cuando vemos ahí el trazo pero bien la defensa del conjunto de Tacial Morales que ha hecho un buen desempeño y se ha esforzado ahí para buscar contrarrestar los embates del conjunto de la Furia Roja corredor del área Manor Hipólito el Paloma viene con el trazo el remate mordida 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 gol el cuñado Martínez vaya forma de reventar las piolas de los dueños del puente colgante parece que San Rafael se va a ubicar su séptima corona en los últimos 19 años pero vamos a esperar porque esto aún le quedan algunos minutos pero el juego ha sido espectacular dramático vibrante nos ha emocionado el fútbol en el deportivo La Pitaya gracias a todo Cars todo en suspensión frenos y motor próximamente en Avenida Juárez 197 del barrio San José antes Funeralia Pasi atención especial de nuestra amiga Erika Gisle Motero gracias todo Cars por este apoyo también a Turismo Express viajes especiales a Monterrey ubicados en el barrio San Rafael de nuestro amigo Emilio Hernández Martel y por supuesto calzado y ropa deportiva de nuestro amigo Adolfo Rivera estamos en la locura aquí en el deportivo La Pitaya San Rafael de forma espectacular le dio la vuelta a este partido y vamos a regresar para seguirles contando lo que resta en los últimos minutos Tral acabo de saludar y contagiarme de una chispa especial de mi amiga Manuela Cruz Camacho que también vino para disfrutar de esta gran final una de las pocas mujeres que ha sido directora técnica que ha logrado pues dirigir a varones en un rectángulo conocedora del fútbol de aquí de Tamazunchale la tiene San Rafael aunque recupera ya el equipo de Tassial que la verdad mis respetos para Tassial se ha fajado en una gran final las circunstancias y lo impredecible que tiene este deporte maravilloso la verdad hoy le dieron la contra pero finalmente es un equipazo el equipo de Luciano Bolillo bueno habrá que reconocer porque finalmente es lo que queremos que se brinden en la cancha que pongan alma vida y corazón como dijera mi amigo Antonio Nelly comentarista de Televisa y que tuve precisamente en este escenario la oportunidad de compartir micrófonos con él cuando vino a narrar un partido de la selección del TEC contra los leopardos del TEC de Madero la verdad alma, vida y corazón en el escenario han dejado cada uno de estos guerreros más de 22 la oportunidad para Cristopher Ronaldo que hoy no ha sido ese Cristopher Ronaldo explosivo pero si vertical pero si intenso viene Tassial vamos a ver a esto aún le queda cuerda y se niegan a morir también los patos Hernández vamos a ver que sucede no pasa nada hay una falta ya le indicó así Sotero Alvarado Leal pues el Astro Rey volvió a asomar su cara y vaya que ha caído con intensidad pero no ha impedido que el fraguar de la batalla sea intenso que tenga un sabor especial disfrutando precisamente de lo que ofrece la diosa del rectángulo la pelota de fútbol los 453 gramos de alma y por eso voy a repetir lo que decía don Vicente del Bosque al fútbol hay que animarlo y hay que cuidarlo y hay que transportar la mejor ética al escenario porque finalmente aún en este mundo del deporte amateur del balonpeo amateur nos genera estas finales y yo lo decía en mis comentarios a lo mejor podemos salirnos del contexto de la comparación de aquellos grandes escenarios como el del Barcelona como el del Real Madrid como el de Inglaterra el mismo Maracaná que tuve la oportunidad de conocer cuando viene la paloma la oportunidad ahí abanica aquí Cristo Perronaldo no fue su tarde aunque le puso ganas y les decía vale la comparación porque a lo mejor no tenemos las mejores tribunas ni jugadores que ganan millones pero del corazón han sacado lo mejor del fútbol hoy en esta tarde estamos disfrutando de la conclusión de la temporada de la Liga Municipal de fútbol en su categoría Premier viene aquí Tacial hay mano una mano una mano pero vamos a ver abanita el pato parecía una mano se niega a morir Tacial acá está el cuñado Martínez Otero que estaba cerca de la jugada dice que no pasa nada Cristo Perronaldo todo mundo vio en la mano menos Otero Alvarado Leal aquí está viene Cristo Perronaldo El Paloma Hipólito Desparrana con clase y talento por allá está Omar Cruz y Paloma Hipólito una vez más va a llegar casi a línea de fondo mete el trazo cambiado se pierde la oportunidad extraordinaria final hemos vivido hoy en esta tarde no le hace que me quede ronco pero hemos disfrutado de un platillo balompérico exquisito con un sabor especial a punto ya de concluir un gran campeonato voy a pedir a Tavo y a Anijo que también tomen las mejores pero vamos a ver al Pato mordida 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 un gol 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 por eso reconocida Tazial y si ya había hablado viendo el Pato aquí firma con una rubrica espectacular Sergio Iván Hernández el marcador se mueve cuatro la furia roja de San Rafael cuatro Tazial parecía que Tazial ya estaba muerto que no había puente colgante sobre el Moctezuma estamos disfrutando de algo más que una final con sabor especial a punto de concluir y parece que nos vamos a penales vaya regalo que nos han dado estos guerreros de San Rafael estos guerreros de Tazial la mejor final en muchos años ahí viene otro ataque termina el partido y nos vamos a penales y le voy a arrancar aquí una expresión a mi amigo Mickey vente Mickey porque la verdad que te pareció la final dímelo como quieras no mi Delfino la verdad yo desde que tengo su razón una final de ida de ida y vuelta mucha condición mucha mucha juventud en los dos equipos juventud con experiencia tenemos unos hermanos los famosos patos que cuando se hallan olvídate y la experiencia de nuestro amigo Aby vino a darle el espectáculo a cerrar y San Rafael hay que hasta que se acabe el último minuto porque es un equipo grande que en dos tres minutos te da la vuelta en cualquier marcador que sea así hizo el comentario como si fuera nuestro amigo ah la verdad se me escapó el nombre uno de los mejores comentaristas cortos que te resume Gómez Junco así fue hoy Miki Ortiz gracias Miki por este comentario preciso y nos vamos a ir a los penales vamos a ver donde se van a tirar y pues vamos a cortar la transmisión acaba de concluir los tiempos extras de la gran final del fútbol municipal el marcador espectacular pócar de goles para San Rafael pócar de goles para Tassial todo Cars Turismo Express zapato y calzado deportivo de mi amigo Adolfo Rivera les llevó esta gran final emotiva la verdad que en lo que yo llevo también del fútbol no había visto una final tan espectacular he visto vibrantes igual y con grandes goles pero esta la verdad ustedes lo vieron hasta el último instante cada uno de los guerreros peleó la pelota y regresamos para contarles los penales señoras y señores estamos ya en la culminación de esta finalísima y miren nada más el círculo alrededor del balón que les platico siempre esto es lo que queremos para nuestra fiesta deportiva la afición que se ha dado cita para vivir de cerca la culminación de esta temporada y vaya vibrante y espectacular final que nos acaban de regalar estos dos grandes equipos tanto la furia roja de San Rafael como los dueños del puente colgante una final que no me hemos vivido en muchísimos años la verdad no recuerdo sé que San Rafael le ganó a San Miguel en una vibrante final que también el equipo de Miki Ortiz ganó en una finalísima con trepidante y con un sabor especial pero en esta ocasión en verdad que los equipos nos han regalado algo vibrante espectacular que no habíamos vivido y realmente es algo que vale la pena y que disfrutamos hoy en esta tarde de balompié desde el Deportivo La Pitaya se vienen los penales aquí se va a definir el último latigazo el último vuelo del Pato Hernández fue realmente que me ahogó porque ya había cantado siete goles y el Pato Hernández se atrevió a desafiar a la defensa de la furia roja de San Rafael y finalmente dejó la pelota al fondo de la cabaña defendida por Brian Guadarrama ya están listos los árbitros están listos los equipos la verdad estamos disfrutando de una final espectacular hemos disfrutado nos hemos emocionado la verdad nuestra garganta está cansada pero quiero el comentario también de mi amigo Juan el Metódico Galván excelente hermosa la tarde para jugar al fútbol excelente la final donde hoy el aficionado el número 12 se ha dado si tenga el número abarrotado de rojos abarrotado también de la afición del puente colgante de Tassiel que no desmereció esta gran final que estando prácticamente en la lona con toda la gala grabada prácticamente en los 110 minutos viene el Pato Hernández en una extraordinaria jugada que dejará huella totalmente en esta gran final de Estronca se mete dentro de tres rivales a Brian Guadarrama y vaya la forma en que pisa el área mete el gol y la explosividad de toda la afición de Tassiel nos hizo esperar en ese gol que empataba la serie y que nos manda prácticamente hoy a los tantitos penales así es vaya forma de terminar por parte del equipo de Tassiel finalmente pues podemos describir que San Rafael empezó adelante Tassiel tomó el mando terminó por imponer condiciones pero después se recuperó Tassiel se recuperó Tassiel después a través de la entrada de Luisahí Espinoza y posteriormente cuando parecía todo acabado para Tassiel con ese golazo del cuñado Martínez respondió el Pato Hernández que hasta el 3-1 no era el mejor jugador de la tarde en verdad hemos visto una final creo yo Juan que no habíamos vivido en muchísimos años excelente excelente hoy revive estos momentos memorables aquí en la pitaya un campo añejo un campo milenario lo podría yo así citar donde se han dado batallas futbolísticas extra futbolísticas de todo ha habido llantos risas y bueno esto es lo que nos trae el fútbol hoy se congrega la gente la afición por ambos lados ambos equipos y se recordará por los siglos de los siglos esta gran final entre estos dos equipos que se dieron hasta con la cubeta vinieron vinieron en un plan grande lo hicieron y digo lo asombroso fue el cierre espectacular de una novela totalmente como lo ha repetido de terror verticalidad intensidad durante los 110 minutos no podía quedar mal ante la afición esta gran final finalmente como si me hubieran tomado la pluma del maestro del suspenso Alfred Kidcock hoy esta final y va a cerrar así dramática vamos a ver aquí al patito hernández de los jugadores de Chapulhuacanito claves determinantes vamos a ver él fue Sultán también en su momento sobre la temporada vamos a ver al patito hernández ahí viene el patito hernández con pierna derecha vamos a ver que pasa el marcador se va a ver hacia el 1 San Rafael 0 y ya se acerca la paloma y corto y excelente el tobro del patito hernández arriba donde Rayo Juana Rama nunca iba a llegar ya lo quitaste tú viene este jugador novel juvenil la paloma excelente volante por derecha con buena gambeta número 4 en los jugadores ahí está la paloma y cortito vamos a ver a la paloma viene el disparo gol marcador reparte haces en la pitarra en la pitarra y en la pizarra 1 hacia el 1 San Rafael y ahora viene Esaíra Hernández la misma la misma la réplica del disparo de la paloma bien ejecutado desde los 11 pasos este jugador al parecer es inactente buen control de pelota en el medio paso es inactente con la pizarra atento de la pizarra y en la pizarra de la pizarra y en la pizarra la raya de la pizarra espectacular acabe de contenerse la pena en Martín y ahora con los supesos Antaíra es tu cosa como que su voz fue el partido durante el tiempo que es tu cosa viene con calma y sube 100 kilos de peso para el estante para el enlace a la pizarra así le tangieron las piernitas al jugador este de el equipo de Tassiani y Brian Buenarra sacándose la daga ahora vemos a Isai Espinosa un ícono del barro un bravo de San Rafael con pierna derecha vamos a ver a Isai el ligerito y aquí supecha la puerta sin respecto ligerito gol 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 el marcador se mueve la experiencia sin duda la experiencia de Isai Espinosa que de este lado pues con gran temple con esa pierna educada de derecha que tiene que si hace unos minutos de 30 metros meteo la pelota imagínate de 11 pasos toda una genialidad y aquí está el paso el marcador con la gente a San Rafael y aquí está el paso el puñado Martínez que viene a defender los colores del barrio bravo de San Rafael lo siempre rojo vamos a ver al puñado que besa las pelotas que encomienda a los dioses buena oportunidad ¡cuñado! 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 ¡cuñado Martínez y el castillo vamos a ver al fin el marcador se empata cuando juega el puñado Martínez dos para el dos para el esto sí es dramático sí, bueno yo creo que es la misma imagen del partido de los 110 minutos donde se refleja el puñado Martínez que había metido uno de los grandes goles para darle la gloria a San Rafael ahorita está fallando viene el arquero de Tarsiel que no se vence pase a su costado derecho y saca esa pelota y aquí está Isaac Marcelino vamos a ver a Isaac que nos salió a Isaac Isaac Marcelino Isaac Marcelino ¡oh no! el rojo el rojo un paro ahora vamos a ver a Tarsiel que van a el paro de los defensivos parece que Tarsiel no puso aprovechar la ventaja adelantarse en esta serie de escenares para dirigirse rumbo al campeonato ya lo dice el niño otro rojo un rojo que está defendiendo la casaca a pesar de que es un jugador de Zacatipán exacto que lo vimos ya también en la versión futbolística y ante Mamatla que perdiera a la final pero que ahí tiene la oportunidad de atarse a conocer en todas las redes sociales Diego del Sur Explosión Deportiva ahí está vamos a ver ahí está Chico vamos a ver y aquí viene el siguiente Ejecutor Oscar Hernández Carlos Cabos y los players hay que ver el tercero ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡El marcador! ¡Favorece! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Se va a atrever! ¡Se va a atrever a tirar el penal! ¡Aquí puede pasar! ¡Aquí puede hacer la cloridad! ¡Ahora está nuestro talento! ¡Vamos a ver a Brian! ¡Vamos a ver a Brian! ¡Vaya al penal! ¡Brian! Bueno, yo creo que es lo mismo Y García le está más vivo que nunca Sí, Brian, que no estuvo bien durante los 90 minutos Pues aquí demostró, volvió a cajetearla Tenía toda la gloria en sus pies, en sus mientes Y definitivamente hoy no ha sido la gran final De Brian Guadarrama Deja vivo al equipo de Tazeal Así es, vamos a ver ¡Ahora quién viene! ¡El Luis Romero, Juan! ¡Esto es el huevo de la colonia! 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 ¡La verdad es que este huevo de la colonia! ¡No se me da la verdad! ¡No se me da la verdad! ¡Vamos a ver ¡Vamos a ver este huevo de la colonia! ¡A ver si no le tiene un ch ahreco! ¡Vamos a ver de qué es hecho! ¡Vamos a ver de qué es hecho! ¡Vamos a ver de qué es hecho! ¡Un gol! ¡Y ahora viene Cristo Perro Nardo! ¡Ya hizo gloria en los naranjos! ¡Ahora vamos a ver si aquí no tuvo el partido que esperábamos aunque no hubiese hecho! ¡Vamos a ver de qué es hecho! ¡No te permito tanto tiempo! ¡Vamos a ver de qué es hecho! ¡Vamos a ver de qué es hecho! ¡Vamos a ver de qué es hecho! ¡Sí se puede parejar el montón! ¡Vamos! 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 ¡Volten! 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 ¡Vanita! ¡Volten! 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 Ahora otra defensa, Blas Mendiola Ah, qué paquete le han dejado al tremendo Blas Ya lo demostró un defensa, la mandó un rinconcito de Orreo en Guadarrama Vamos a ver a Blas, durísimo Zaguero central del equipo de la furia En su pierna derecha está toda la responsabilidad Vamos a ver a Clavier Castillo Blas Mendiola Ya esta final se convierte en una final de locos En una final de locos de ida y vuelta No lo puedo creer, no le veo No le veo la templanza al artero No le veo la templanza al artero Vamos a ver ahora quién viene por la furia roja. Puede ser Omar Cruz. Sencillito el disparo de la región. Y eso, Omar Cruz, Juan, ahí viene. Ahí viene caminando. Está descontido, a ver dónde pesa este carrero, buen trañero lindo. De lo mejor de las cantidades. De esta fiesta, de esta fiesta. Vaya fiesta que hemos vivido. Un gran espectacular, tosillo, intensa, vertical, de clase, talento, de tacos, de lengua. Vamos a ver a Omar Cruz, si quieren las agallas para superar el castillo. Quieren los otros, pero vamos a ver lo que pasa. Bien, Omar Cruz, la oportunidad de ser el campeón. Gracias. 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 ¡Hoy es la Ciudad de 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 la Ciudad ¡Gracias! Amigos, la explosión de partida ha terminado una finalísima que no había visto en mi vida, tan espectacular, tan vibrante como para derramar lágrimas, como para decir que hay que cuidar a nuestro fútbol. Y estamos con uno de los mejores jugadores del partido, el que hizo el gol del empate, Sergivan El Pato Hernández. ¿Cómo te sientes, Pato? Emocionado, emocionado por toda la gente. Se nos apoyó poca gente, pero en verdad el apoyo era de corazón, a mi familia, a mis papás, a mis hermanos que nos partimos el alma dentro del terreno de juego. Éramos menos en porra, menos en jugadores, pero sacamos lo que traíamos ya, ya a lo mejor ya no ganas, muchas ganas, a lo mejor ya no fuerza en pie más, pero muchas ganas de ganar. Cuando se saca el alma, vida y corazón, se logran las cosas. No, pues sí, ya ahí ya las piernas de lo de menos, ya lo que quieres tú es que el equipo y tu gente te vea ganar. ¿Cómo hacerle para hacer ese gol cuando ya estaban muertos prácticamente? Pues yo me aventó el partido de las compras, pero que me aventaran una y yo sabía y confía en mí. ¿Y me salió? El fútbol es impredecible y circunstancial, hoy jugó con ustedes también. El fútbol es así, pasan muchas cosas, sabemos que a veces se gana, se pierde y bueno, igual que tenemos en frente. Gracias, Pato, ¿a quién dedicas el campeonato? A mi hijo, a mi esposa, a mis papás. ¿Cómo se llaman tus papás? Simetro Hernández Torres, la fiera Ortega Rivera. Gracias, Pato, por esta entrevista. Vamos con Javier. Javier, tuviste dos veces un paquete impresionante para poder ser campeón. Habías cometido un oso durante el partido, te recuperaste, lo hiciste de la mejor manera, anotaste el penal y finalmente contienes el penal del campeonato. ¿Cómo te sientes? Pues muy grandioso, es mi segunda final con este equipo. Afortunadamente se ha logrado el objetivo. Hemos llegado a esta final con mucho esfuerzo, mucha dedicación, a todo el pueblo de Tassial y me siento muy orgulloso de estar jugando con ellos. ¿A quién dedicas el campeonato? Especialmente a ellos, que también fueron parte fundamental durante todo el campeonato y la final. También a mi madre. ¿Cómo se llama? Rosalidia Rivera Montaño, se lo dedico mucho, con todo amor. Y es una de las razones por qué me he estado motivando para jugar. ¿De dónde eres? Del barrio del Carmen. ¿Estás emocionado, no? Sí, estoy emocionado. Oye, has de estar de acuerdo conmigo que ha sido una de las mejores finales en muchísimos años. Sí, sí. Afortunadamente me tocó vivirla. Gracias, Javier. Y a ustedes, gracias. Ya no, bueno el popular Bolillo, un jugador destacado también, sin embargo, hoy se pone la casaca de Tassial y sabe que también desde el banquillo se ganan los partidos. ¿Cómo le hiciste para sacar este equipo, que se cara a la casta y finalmente lograr un campeonato? Pues, más que nada, dándoles ánimos cuando estuvimos en contra, hacia abajo. Echarle muchas ganas, muchas ganas, alientarlos, gritándoles, haciendo las cosas. Así que es un juego y que se tenía que disfrutar como tal, se disfrutó a la elección. Al estar de acuerdo conmigo que ha superado esta final en los últimos 20 años, de lo vibrante, de lo espectacular, de la forma en que altas y bajas y finalmente logran el campeonato. Sí, sí, fue una final muy cardíaca. Un cardíaca de, este, de, ¿cómo se dice? De volteretas, de ida y vuelta. Y el juego a lo que daban, a lo máximo. Sí, estuvo muy, muy fascinante el juego. Estoy de acuerdo que cada uno puso de su parte. Todos, incluso a la banca, pero has de reconocer que los pasos son otra cosa. Hoy se han llevado de un partidazo. Son otra, son otro nivel de esos muchachos. De que los conozco, ya tenemos, es el tercer campeonato con ellos. Temamatla, aquí, que jugamos aquí, y luego en Temamatla, campeones. Es el tercer campeonato con ellos, son otro nivel. Definitivamente, bajo tu mando, Tassial se convierte en un equipo histórico.